Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse una aplicación llamada Color Switch en su tablet. En este caso el modelo de la tablet es un iPad mini 2, pero pueden seguir los mismos pasos para bajar esta aplicación en su iPad mini 1, 3 y 4. Vamos a buscar la tienda App Store. Aquí está. En la barra de búsqueda clicamos allí y ponemos el nombre de la aplicación que queremos buscar. En este caso Color Switch. Acá tenemos la opción. Ven, clickeamos allí. Aquí está. Vamos a clickear donde dice Obtener y donde dice Instalar. Esperamos que se haga la descarga completa y empezamos a disfrutar del programa. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chau.